Por la discriminación hay que tocar distintos puntos. Desde luego hay que hablar de tasa de actividad, la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino. En cuanto a la tasa de actividad hay que trasladar las políticas sociales al ámbito económico para aumentar la tasa de actividad femenina. Deben ser políticas de competitividad y productividad, y porque la mujer es un motor económico de esta sociedad. En cuanto a la igualdad de oportunidades, aún son más las mujeres que renuncian a más cosas que los hombres a día de hoy. Como por ejemplo dejar de trabajar para el cuidado de sus menores o de personas dependientes a sus cargos. El día que el hombre y la mujer renuncien a lo mismo para desarrollarse personal y profesionalmente, hablaremos de una igualdad real en la sociedad española. Y luego sobre todo el liderazgo femenino es muy importante, que tiene que ser muy participativo la presencia de las mujeres en el ámbito de las empresas, porque somos capaces de demostrar a la sociedad cómo podemos sacar un trabajo adelante.